Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Fermín. Este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Nació en Pamplona, España. Lo convirtió a la fe San Honesto, un discípulo de San Saturnino, y lo consagró el obispo Toulouse, el cual lo envió a predicar por Francia. San Fermín construyó un templo en Amiens, y en esa ciudad convirtió a muchos paganos al cristianismo. San Fermín predicó con muchos frutos en las regiones de Pamplona y Navarra, y logró dejar así muchos sacerdotes fervorosos, los cuales reafirmaron la fe católica en aquellas tierras. Cuando se fue de allí, la mayoría de los paganos de la región se habían vuelto al cristianismo. En Francia, un gobernador lo puso preso, pero el pueblo invadió la cárcel y lo liberó. Más tarde, el jefe pagano de Amiens le ordenó que dejara de predicar la religión de Cristo. Como el santo no quiso dejar de predicar la verdadera religión, entonces el gobernador le mandó a cortar la cabeza. Y así obtuvo lo que más quería en toda su vida, derramar su sangre por Jesucristo y llegar a ser mártir de nuestra santa iglesia. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada 7 de julio con grandes regocijos populares. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Fermín, la gracia de predicar el Evangelio sin miedo y con firmeza, aunque pongamos en riesgo nuestra vida. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos